Como decía al principio, los profesionales de la salud les cuesta poco pensar en nosotros, pero nos cuesta muchísimo pensar en nosotros. Esto también lo sabíamos. Estamos programados para enfocarnos a la ayuda del otro, pero menos programados, mucho menos programados en pensar incluso de que seamos vulnerables. Y lo somos, por supuesto, parece una obviedad, pero lo somos. Entonces, para mí es muy importante el mensaje siguiente. Cuidarse no es una opción que pueda tener el profesional. Para mí, cuidarse es una exigencia ética y deontológica. Para que yo pueda cuidar, me tengo que cuidar. No puedo cuidar sin cuidarme. Insisto en que no es una opción. Uno puede preguntarse, ¿tenemos conciencia de nuestra vulnerabilidad y, por tanto, de la necesidad de cuidarnos? Posiblemente es muy baja esa conciencia. Incluso en nuestra formación durante la carrera, de eso no se nos habló. De muchas otras cosas no se nos habló. Pero sobre nuestra vulnerabilidad no se habló. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Y lo que voy a decir ahora lo sabíamos también antes de la pandemia. Y lo constatamos ahora a lo largo de la pandemia. Obtenemos profesionales de la salud muy bien formados, técnicamente y competencialmente muy, muy potentes. Pero emocionalmente, y perdonad una discusión, muy discapacitados. Y cuando tienen que afrontar determinadas situaciones, como esta, muy excepcional, pero da la impresión que ha venido de momento para quedarse, ahí se producen determinadas lagunas muy importantes. El enfermo, la enfermedad, el familiar de la enfermedad, la comunicación con el enfermo, con el familiar de la enfermedad, la complejidad de estas organizaciones sanitarias tan complejas y a veces tan poco sanas, que envuelven al profesional de la salud, tampoco ayudan. Por tanto, cuidarse es muy importante. Es una exigencia ética, insisto, y deontológica. No es una opción.